Hoy estamos en estado de asamblea y movilización permanente. Para mañana tenemos diferentes actividades para hacer nuestro reclamo visible. Pero bueno, adherimos a lo que están reclamando todos los trabajadores de punta a punta de la provincia. Que la oferta salarial del gobierno es miserable. Haciendo los números, las sumas no superan entre los 50 y 70 mil pesos. Cuando vos ves en las propagandas 140 mil y 100 mil pesos, en realidad con lo que se dio el mes pasado, en la resta te queda que la suma, la propuesta mayor es de 70 mil pesos. A lo cual consideramos es una vergüenza teniendo en cuenta la inflación, los alquileres, la vida cotidiana de los trabajadores. Ni hablemos de la zona Valle Medio y Alto Valle y el resto de la provincia, lo que ha aumentado el transporte para poder ir a trabajar. A los trabajadores de Valle Medio y Alto Valle de localidades cortas, como los compañeros que se desplazan al hospital de Achen, le han sacado los subsidios que le habían dado por pandemia para los colectivos. Y hoy los colectivos los están pagando entre 5 mil y a 2 mil pesos, lo que es Alto Valle y Valle Medio, diarios. El enfermero que el médico no es lo mismo que la mucama que el camillero. Entonces esas diferencias hay que discutirlas, hay que discutir tarea insalubre. Así que los trabajadores no vamos a parar de nuestro reclamo en toda la provincia hasta que no tengamos mesa paritaria sectorial. El hospital de General Roca tiene el séptimo día de acampe con diferentes actividades en el día de ayer. Estuvieron una jornada de folclore y actividad todo el día. Bariloche está con paro indeterminado, con actividades todos los días en Cerro Catedral, en la calle. El hospital de Achen también se sumó a las actividades que hace cortes intermitentes de calle en frente de su mismo hospital. Y así se fue agudizando en todo a lo largo y ancho de la provincia. Se levantó Cipolletti también, bueno, y diferentes hospitales de menor complejidad. Se resuelve entonces un paro, ¿no?, de 72 horas. Estamos con una jornada de paro que ya se hizo la presentación en el Ministerio de Trabajo por 72 horas a partir de mañana. Hay hospitales que van a seguir manteniendo la actividad igual, el tanto como hoy y el viernes, en estado de asamblea y movilización permanente, como lo estamos haciendo hoy nosotros. Y seguramente, si no tenemos respuesta del gobierno, las medidas se van a reagudizar para la semana que viene. Necesitamos que, o sea, que el gobernador, cuarto pedido de audiencia, no es que es un capricho de salud, que protesta por redes sociales o que hace ruido en frente de su hospital. Hicimos las presentaciones, esperamos el tiempo prudencial, no tenemos respuestas a la fecha y necesitamos que nos reciban.